en chico ya está más no empezamos bien en directo ahora que fue otro conductador que tengo acá conectado de la casa y el baño no no Gracias. 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 y y y nada otro nada dolor que comparte luego como ha ido al baño y sería compartir el baño y nunca abajo como ahora no hace más temprano el cliente de la carne más tarde no es verdad no No voy a salir. 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 me encanta trabajo y el trabajo y voló por mejor ya Mientras pasan los días para jugar con China, China también, no hay China, China no, este no es China, China también, también. Car集 China no. energía nada y estaríamos en el fin a Japón, Nueva Zelanda nuevo en mi abuelo en ese nombre en mi abuelo 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 y 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 de uno ah y en el principio de año en la ley en el problema en el ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cuánto te voy a poner? Yo no quiero mentir a ver eso Si yo no quiero mentir a ver eso ¿Qué? Yo no quiero mentir a ver eso Mira Como si nada, bolo Fuertísimo Si no, vean Me juega para la selección Le pongo el palo El loco ¿Y esta? Ah, en la liga Aparte Gracias a ver Quiero saber ¿Puedo decir que voy a ver? No me encuentro en este momento. toda la semana me deja ver a ver a ver oye tiene todos los jugadores que veo los dos sin más Bueno, se han ido dos productores más O, seguidores más ¿Qué pasa? ¿Un boludo? Todo el día en mi Navidad No, mané No, mané No, mané No, no, no No, mané Todo el día en mi Navidad Todo el día en mi Navidad Todo el día en mi Navidad De Asia ¿Qué pasa? por ahora estoy estable por ahora chicos este destapador boludo ya lo llevaría ahora y volvía y volvía y haciendo directo así que no boludo por lo que me lo consiguió pero una marcha pero la cara Gracias. 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 después de este partido bueno Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una vista suelzada y y y y y un día de la vida y luego yo veo pero de San Martín si yo nunca le metí mano a este de tiempo y todo era bronca super bien y no hemos jugado mal hemos jugado super bien en serio hemos jugado super bien el partido los tres partidos hemos jugado bien y bueno no entraba la pelota todo el día no hay más diálogo ese es el problema, todos los días no hay más diálogo ya, volvió ya con más si, mi nombre se compa nada me acabo la racha que lleva el partido del reloj le dio a una me perdió enero mini ya pelu ya 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 y i y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. no me tiene nada no 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 muy bien no 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 si ahora no no rodrí no no caminar algo si ah por mi No. pero bueno pero en un poco en un año la pasca de memoria de la mañana mi madre o algo mejor Gracias. 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 Y yo que quería la fiesta de la empanada, ¿no? Para no abrir hotel, no hay agua. Gracias. 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 Mira, todos los jodores libres, boludo. Mira, la otra no hay mil jodores. ¿Tú vas un 20? ¡Sono a México, boludo! ¡Qué juliavo que son, boludo! ¡Qué hijos de puta que son, boludo! Gracias. 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 Y ahora ya tenemos fecha de silencio del otro año. Ya que van a ser un dissimilar como antes. No hay flores que haber estado estacionado. No hay flores que haber estado estacionado. Gracias. 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 Se quiser... . . . . ¡Gracias por ver el video! 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 Creo que ahora todos se van a lesionar juntos con bien el partido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Seleccionamos. Mediocampista. Seleccionamos. 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 loco acá el rapo de ti y 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 pero literalmente todos no 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 gracias y patronato viene ojo se quedan no 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 voy a entrar nunca, boludo. No voy a entrar nunca, boludo. Porro, boludo, mejor que no voy a entrar nunca, boludo. No voy a entrar nunca más, boludo, por hijo de puta, boludo. No voy a entrar nunca, 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 boludo. Gracias. Consejo. ¿Sabes que si lo voy a poner acá? Lo único que no hace caso es que leo. un integrador si vola es difícil que empate en el mundo no es para el mundo un cambio y algo raro esto muy poco muy poco muy poco muy pero muy poco no es broma, muy poco acuario con Cuba querido, vamos uff bien, bien, bien uff bueno, a ver como si es una estrela algo es algo bien uff bien, 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 bien bien, bien, bien uff viene el 3 ahí viene ahí volvió el 10, volvió y otra cosa, boludo volvió el migui volvió el froid volvió el froid y otra cosa volvió el froid el 6 volvió el froid volvió el froid volvió el froid buenísimo froid No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Impresionante lo que fue el 7 esto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo encontró lo del palo, bro, eso. ¡Lope! sí, 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 lope, 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 Lope. La heroía que puso patear, que puso en mi centro. Y venía solo Lope y con una sola patada de golea. Pone el 3-0 para Cuba. Donde Maradona se mandó a todas las cagadas. Pero yo no. Intentísimo, curioso, como no está contento, hijo de puta, le están ganando a Jordan Payne La verdad que está jugando bien en nuestro titular Ahora tenemos más disparos, tenemos más cosas El 10, boludo, es que elijo profesionalmente Es decir, el 10 No, creo que es con mucha luz Desde la serie Hola, mi papá Hola, mi papá No dejes, no le doy Ay, no, no hay problema A, lo demás pongo el codo Pongo el cambio Ay, Gómez, querido. La dos. Me quiso tirar porque ya no pongo el balón. Ay, no, hijo. Júntele un rezo. Tá dando. Gómez. Júntele. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Ahora vamos a cambiar Casi el túnel, el querido Ahí No lo pongas peras ahí Y No, no, no Acá No, no, no 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 No, no Para Della, lo que te ha cerrado ahí Uff Bueno, han hecho lo que han podido, boludo Sí, orgullosamente Ahora jugaron bien, boludo Por eso lo siguen siguiendo pero no lo compra, boludo No lo compra Literalmente ni no lo compra No, 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 no lo haces y apoya y y y y y y Hemos ganado. Hemos ganado. Ah, jugo en Cuba. Yo pensé con la licea, boludo. Bueno, jugo ganado. Fue fe, boludo. Me dejé que probar, me dejé que probar. Mi equipo es guano. Mi equipo es guano y tengo fuego. Qué carajo, ¿no? Yo voy a dar con favorito. Ok. Un saludo... Un saludo. Un saludo. Tengo una licea al c birds. e con el calor y p sidmino. Advata una vez que puede. Un lugar que acabará. Adiós. Un lugar que acabará. 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 Gracias. 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 Dios mío, el nombre viene Hijo de Dios Ay, ¿cómo no lo vas a buscar? Ay, ya lo andé, ya lo andé No, hijo de Dios Bingo, no enojame con ustedes Cule, si les llegó el choto, les lo hacen a ustedes, no más Está de la lora, polo ¡Final! ¡Gol! 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 ¡Sí, carajo, sí! Julio, vamos, que se puede, boludo Pero llegá, culiao Pero no, así no, hijo Tirá así la concha de tu hermana, boludo No, Lope, que no estás ahí, Lopecito Bueno, 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 bueno ¿Vale? Gracias. 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 No se te culia, cuba la concha de tu hermana, boludo. No se te hagan ese gol de mierda, boludo. No se te culia, no se te culia. con equipo de chicos juegan bien no te digo yo con equipo de chicos juegan bien con equipo de chicos juegan bien con equipo grande es caro se cagan bolon el fin de otra cosa se cagan bolon culo bolon que tiene bolon un diavolo un día Gracias. 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 Hola, Juancito, ¿cómo estás? Capri, negando, boludo. Partido chope con Estados Unidos, boludo. Bronca nomás, boludo. Me da bronca si lo descendé, boludo. Me da bronca, boludo. Paz de puta, boludo. También el grupo que me tocaba, boludo. Pero ya no tenés que ir más, médico, ¿qué no? Ya no tenés que hacer más pisos ni nada, boludo. ¿En serio? ¿Cuba, en serio? Cuba culiado, boludo. No tengo otra palabra, que es Cuba culiado, boludo. Cuba culiado. Cuba culiado, boludo. de acá y a todos los días por mi un tablo o de mi El punta, bolón, esto recién vea hijo de punta. Y bueno, Julio, los tres goles de ellos, los cuatro goles de ellos, soy yo, el niño, bolón. Los cuatro, bolón. Eso me da braunla, bolón. Cuatro cagadas nuestras, cuatro goles de ellos, bolón. A mí se merecía en el bol, Julio, esto, bolón, en mi casa, bolón. Es que ni se merecían el puto gol, bolón. Te juro, bolón, que no se lo merecían, bolón. No se lo merecían, bolón. ¿Has llegado a los compró nuevos, Juancito? Julio, me raspó en el último bolón. Qué bronca, bolas, qué bronca, en serio. Qué piada la plantita. Muy bueno. Yo no sé, hoy, hoy voy a hacer directo, a las una, de la mañana. Yo le está avisando, hasta qué hora lo voy a hacer, porque viene mi amiga hoy, quiero hacer directo. No, subí dos videos hoy, donde subí el video de ayer y de hoy, porque no lo subí ayer para pasquero. Porque ayer, tuve una marcha, volví de la marcha hecho acá, me tiré a dormir, no comí nada. Me levanté y me decía, me tenía que ir a... Ir a... Que tenía que ir a trabajar. Que vos, como, me estabas charlando, que te conté que ya no la estaban dando, y bueno, acá le estaba dando TV pública, al partido. Julio, me han hecho un penal a ustedes, bárbaro, bolón. Porque el penal que le han hecho, bueno, y el gol que le han hecho a Colombia, Julio, ese partido, no me salió 1-1. Tranquilamente, bolón. Y bueno, estuve trabajando y vine súper cansado, encima que llovía, bolón, me caía mojando, me duele, 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 me duele. Y más que hoy viene mi amiga para que veamos una película. Supuestamente una película, como yo soy. Así, bueno. Pero era penal o no era penal, porque no pude ver, porque justo me llamaron para entregar una cerveza, porque estaban viendo el partido. Me dijeron si iban a pasar el partido, que no sé qué, 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 qué. Y... Y algo, ok. No se entiende con el partido. Con un equipo chico te definí bien, bolón. Con un equipo grande te caigan los pantalones, bolón. Cubano justo, bolón. Cubano justo, bolón. Ah, no era penal entonces. No pensé que le habían chorado el penal, igual, le habían chorado el penal, pero la mano esa, bolado. Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero la mano esa que le cobran a Colón, ni es mano, bolón. Es que no es malo, bolón. Para mí no es malo, bolón. Papá está el Dibu. Está el Dibu. El Dibu. El Dibu en el arco. ¿Cómo que se salvó ayer a Argentina, papá? Está el Dibu ahí. El Dibu la saca con la mirada, nomás. ¿Cómo me va a decir eso, Juancito? Está el Dibu ahí con la mirada. La sacó el vago. De hecho, no. Ah, el fin. Olo así con la mirada. La sacó el vago. El Dibu saca todas las pelotas con la mirada, bolón. Qué grande ese Dibu, bolón. Cagó de miedo, apateado, bolón. Pero no. Es que yo lo respeto a los peruanos, ¿no? No es mano, bolón. Está de espalda, bolón. Está de espalda, bolón. Eso no es mano. Está de espalda, vago. ¿Cómo ve la pelota que justo le va a dar la mano? Está de espalda, chango. No es mano, bolón. No es mano, bolón. Está de espalda. Vos no ve la pelota de espalda, bolón. No tenía ojo en la espalda. No tengo la cámara ahora porque estoy casi en bola. Le dan la espalda. De espalda no es mano, bolón. No ve el chabón. ¿Dónde está la pelota? Aunque le quede cómodo el balón. Digan lo que digan, bolón. No es mano, bolón. No se aprovecha. Si está de espalda, ¿cómo crees que se aprovecha? Ni sé dónde está el balón, bolón. Hay como 300 ecuatorianos ahí, bolón. No que lo marque uno, bolón. Los marcaban entre 3, 3, bolón. Yo no entiendo eso, bolón. ¿Por qué yo he tenido que marcar 3, bolón? A un solo jugador, a ver. Explíqueme eso, bolón. Explícame eso. ¿Cómo 3 jugadores de Ecuador lo están marcando a uno solo, bolón? No entiendo. No entiendo esa necesidad de... Diga, marca... Diga, marca 3 a un solo jugador, bolón. Y encima, ni los 3 lo han podido aprovechar, bolón. Es que no ve el chabón, bolón. Te de espalda, ¿qué crees que haga? Tenía 3 negros atrás. Son negros los catarianos. No, es que no. Es que está alguno que no son negros, pero son negros. Y el negro del colombiano, porque es negro también. Negro contra negro. Ahí hay un periodo de racismo. Ahí negro contra negro. Negro y negro. Pero 3 negros no pueden marcar uno solo, bolón. ¿Qué me estás contando, bolón? No puede ser que 3 lo marquen a uno solo. Y los 3 no lo vayan parado, bolón. Los 3, culiado. Por lo menos meterle una patada, sacarle el balón, no sé. Tocarle el culo para que se mueva, bolón. No, bolón. Para mí no es malo. Para mí no es malo. Hasta los periodistas argentinos han dicho, culiado. Todos los periodistas argentinos han dicho, bolón. No es malo, bolón. No es malo, bolón. Todos los periodistas argentinos, hasta los brasileños han dicho, no es malo, bolón. Y que los brasileños ganjó, ganjó bien ese partido con Colombia y no han empatado. Para mí no es malo, bolón. No sé, gran. Yo le escucho a los periodistas colombianos y decían que le habían robado, bolón. ¿Han hecho pingos la boleta también? Sí, Julián en robó hermosamente acá. Al Colombia, mira acá. El cajeta ganó San Martín, mirá. Los pendejos lo han hecho acá a San Martín. No lo hay. Ah, ya le pierde. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A Chile le falta venir acá a Argentina o que haga culiando acá? No, eso lo vamos a dejar para Chile. ¿Para cuáles son las otras tres fechas que uno juega? ¿De ningún carajo, oye? A ver, amigo. Bueno, a Argentina va a jugar cuatro porque lo van a hacer jugar el partido de Brasil a Argentina. Son unos hijos de puta. Jugaría. Argentina-Uruguay en Uruguay. Jugaría con Brasil en Argentina. En Argentina en San Juan, como me han dicho. Y jugaría con Chile en Chile, bolón. No solo vamos a julear a los chilenos, bolón. Vamos a el amor, bolón. Y a usted le toca con Brasil en Ecuador. En la fecha 15, en la 14 le tocaría con Chile en Chile. Y te tocaría después en Ecuador-Venezuela de la bolsa. Si no le gana a Venezuela en Ecuador, bolón. Despedite el mundial, bolón. Mirá, Bolivia se puede clasificar en el Mundial. Tiene más puntos que todos, bolón. 12 puntos tiene Bolivia, bolón. Si llega a meter los play-offs, Bolivia, bolón. Cortáse la chota, bolón. Todo, bolón. En serio. Bolón, tiene 12 puntos. Bolivia gana un partido y se mete en los play-offs, bolón. Yo no digo nada. Bolivia se llega a meter los primos. Ya participó en el Mundial Bolivia, creo, bolón. Clasificó cuando... Creo que clasificó en el Mundial Bolivia, si no me equivoco, bolón. Jugo tres veces, bolón, la Copa del Mundo. Juega en 1993, 1950 y 1994. Fue invitado en 1930 y 1950, porque esa vez no se clasificaban. Y después se clasificó para disfrutar 1994, chicos. En 1994 se clasificó, bolón. Juega, juega, en 1994. Perdió con Españita 3 a 1. Empató con Corea del Sur y le ganó Alemania 1 a 0, bolón. Pero que se clasificó directo, ¿cómo es? Claro, había dos grupos. En ese tiempo había dos grupos. Había dos putos grupos. No, no, perdió con Alemania y ping, me lo ganó en Alemania. Brasil salió primero con 12 puntos, Bolivia con 11. Bolivia le metió 7 a 1 a Venezuela. Escuchen, ¿no? Escuchen. Después le ganó a Brasil 2 a 0, boludo. Después le ganó 3 a 1 a Uruguay. Le ganó a Ecuador 1 a 0. Le ganó 7 a 0 a Venezuela. En Bolivia, ¿no? En Brasil perdió 6 a 0. En Uruguay perdió 2 a 1. Y con Ecuador empató, boludo. Y así clasificó, boludo. Pero participó en el grupo C, boludo. Y salió último con un punto, boludo. Sacó un punto porque empató con Corea. Pero perdió con Alemania y España, boludo. El grupo que le tocó, boludo. Impresionante, boludo. Ya vuelvo, amigo. Me voy a comprar las cosas para el armado. Dale, papiló. Lo mismo el Wuy, está hasta las 12 y media. Ya dentro de 20 minutos, por lo tanto, boludo. Así que andé y volvé. Me vuelvo loco el que puede llegar a los Playoffs Bolivia. Y encima la tiene fácil porque le va a tocar o Nueva Zelanda o... Sí, Nueva Zelanda. Siempre no va a ser antes de las clasificadas para los Playoffs Bolivia. Ah, se retiró nomás. Va. Y dos imposibles. Bueno, no. Se retiró nomás, mira vos. Se fue a tomar la chechona. ¿Qué no lo que pongo? Pongo en el puesto de la policía, boludo. Ahí está. Ah, bueno. No está acá, boludo. Uy, se mantiene una cámara, boludo. Ciudadela. Juliaba, se está lesionando todos los jugadores, boludo. Sí, 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 sí. No, 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 no. pero siempre me olvido de ayer y como los luego de la tarde voy a subir el otro para que por lo menos tenga un margen de 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 directo de directo no 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 todo el tiempo, y no me voy a poner el teléfono. Mierda, güey. No se puede. 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 y y y en qué pasión más river el grupo de las más impresionantes no ah Gracias. 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 ¿Qué pasa? No, ahorita es directo. No tan largo, pero bueno. Ok. Ok, chicos, confíenme. Ahí. Ahora se le va a bombar. Gracias. 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 Un beso enorme y adiós. Hasta mañana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.